es el factor anímico de cómo vayan después esta eliminatoria porque si por ejemplo y monkeys gana por poco va a estar incluso más felicidad que si gana por mucho porque si gana por mucho no se sabe si es porque ya nos lo ha hecho mal o realmente ha venido de monkeys vamos a seguir con la partida no sé yo estoy por minuto 50 no sé cómo más minutos no ha tardado un poquito en conectar aquí el modo espectador cada día va como quiere pero bueno primera partida un cover bastante estándar por parte de ya ya sander doves y abajo que yo me perdió el principio de la partida porque estaba cargando no sé si la botla insabido hacia arriba y luego va que ha ido abajo por parte de los monitos no creo que sea muy buena idea porque a ver sobre todo por el tema la visión sí que puedes provocar un poco para intentar ganar visión y tal al principio pero realmente los cambios de línea como bien hemos dicho varias veces no sólo aquí sino lo he escuchado en todos lados lo he escuchado por expertos internacionales el cambio de líneas va a estar muy digamos cambiado con respecto a lo que habíamos antes con eso que nosotros no somos expertos internacionales por favor al menos lo intentamos que lo has escuchado fuera también dentro de más gente básicamente que el cambio de líneas ya no va a estar tan tan predominante porque cuidado 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 aquí tenemos la cazada por parte de trinco de nintendo el extenuar es rápido madre mía el daño que está pegando samus no quieren gastar nada curación por parte del compañero jorge para salvar a nintendo y buena trapiña que han hecho los chicos de giants and the dogs quemaban el extenuar pero claro destelló de nintendo que tiene prender en línea por lo tanto está obligado a jugar muy muy defensivo no tiene un extenuar para contestar o evitar el posible un nivel 2 se la han devuelto a nintendo porque nintendo siempre hace eso con morgana no exactamente en ese bush sino se pone en el segundo arbusto de abajo siempre se pone con morgana para intentar cazar a alguien así y ahora se le han devuelto los de bienes muy inteligente y han condicionado mucho el resto de la fase de líneas bueno vemos aquí arriba piedra contra árbol como se están tocando un poquito aquí yo en final de nivel 2 antes los chicos de daymonkid jorge castigaba bien con esta luz laceradora pero tiene que ha sido un poquito la desesperada nos subió a nivel 2 antes de pegarte contra ellos para recuperar un poquito la ventaja de posición que tenían debido a esa acción a nivel 1 efectivamente y además es que con una línea que es una civil llana les condiciona muchísimo porque civil llana pueden jugar un poquito más agresivo perdón civil llana no luciana luciana puede jugar un poquito más agresivo cuidado cuidado que jim con jerome se están partiendo bastante las caras pero jim decide mucho daño por ese ese canon minion y ojito que giro viene aquí llana es el objetivo hoy buen despellejar después del destello la caza la sentencia a la muerte sobre jorge pero no el objetivo nintendo va a ser la primera sangre que se la lleva finalmente samux no podía hacer nada ha sido muy buena acción le quemaban el destello a nivel 1 claro lo tenían fácil ahí tiene mucho mérito giro porque sabe que tiene el destello fuera porque se lo quitó al principio nivel 1 entonces sabiendo que tenía que no tenía el destello era muy muy fácil forzar una emboscada como la que han forzado y encima que porque estaban pujando un poquito los miembros de y monkeys un poquito también error a nivel general por parte de la botlane de y monkeys también ha estado muy bien tricks y sobre todo lo que me ha gustado es cuando habían cazado a lucian se dieron cuenta de que está muy bien cazada lucian pero el que no tiene destello no es lucian es la llana entonces entraron muy bien el daño en la llana bueno es verdad que jorge pues no podía gastar nada más ya tenía la curación en enfriamiento una cosa que podemos decir malzahar está muy roto y todo lo que quieras de hecho hay creo meses de más de un y dos que han tenido pesadillas a lo largo de esta semana con malzahar pero si algo tiene algo no tiene malzahar precisamente es presencia en las primeras partes de la partida sobre todo comparando con una rexai la única presencia que puedes tener realmente es intentas los objetivos no traes desde muy 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 al principio que es lo bueno que tiene que te lo puedes olear entonces si intentas eso pues puedes tener más presencia a nivel global del estilo de obviamente no vas a la cazada se creen han baqueado y esto puede ser esto puede ser una trapiña lo está oliendo lo está oliendo llega triza ahora mismo la sentencia muerta poder impactar a por ya no estaba buscando pero está otra vez rex ahí el no caso de nintendo está el tono de compañeros amux se lleva la segunda aquí para ya y al sanderdogues que buena trapiña una vez más lo típico que haces no puseas línea haces como que baqueas te quedas en estas hierbas esperando y otra vez muy atento giro que esta vez es verdad que no estaba el destello pero se ha asegurado la segunda muerte su día no un movimiento muy extraño el que ha hecho nintendo nintendo con la llana si te fijas no le llega al gancho y luego se acerca se acerca entonces tiene la e gratis el 3 en el despellejar y a partir de que tiene el despellejar gratis directamente ya está muerte asegurada bastante error individual de nintendo que el pobre estará un poco en ti después de lo que ha pasado estos primeros minutos y de hecho mira como a pesar de casi duplicar en farmeo falcon a giro el oro son casi 100 arriba para para esta rex ahí con las dos distancias que se ha llevado veremos a partir de nivel 6 funciona mejor es verdad que la línea con con jana a partir de nivel 6 gana bastante a la hora de disengage de que arriba jimmy jerome que se parte las caras mucho y el town que falla sobre el árbol además quiero venir a hacer un poquito de presencia muchísimo daño aquí en debajo de todo me da la sensación de que jim se está equivocando un poco con cómo está tratando esa fase de líneas porque en verdad le está saliendo bien los trades está intercambiando daño favor de forma favorable a él pero el problema que se está encontrando es que por forzar un poquito esos intercambios no se está centrando en los súbditos y ha perdido varios súbditos que no creo que sea mucho mérito de jerome sino que creo que se ha centrado en dar daño en vez de farmear no muchas veces eso es un fallo muy muy típico de gente que no suele jugar tanto top lane o que juega pero se pasa mucho en mecánica se vas a matar al enemigo y aquí le está pasando un poquito factura así que es cierto que se ha recuperado ahora pero porque ha tenido que volver el jerome llevaba como 10 súbditos de diferencia si bueno el teleport que han gastado ambos top laners hace aproximadamente dos minutos por lo que no va a haber una presencia global y aquí tris que está de momento haciendo un buen zoneo de la botlane del equipo de de monkey diferencia doble espada larga para jorge mientras que samus lleva ese espadón yo la sentencia de muerte buenísima este la denuncia de jorge recibe mucho daño el extenuar está a puntito de morir pero no no va a ser suficiente la curación sobra para salvar la vida de la de carril ojito samus aquí con la cuchilla boomerang buscando la epiquiña farmeo muy favorable para civil que además de dos kills sacando 15 minions a jorge si además yo creo que aquí el problema es un poco también con otra sentencia de muerte bastante bastante brutal llega de mena ahora giro que jorge está muerto pero llega la última y dice sen no es suficiente giro se lleva la kill sobre jorge y nintendo finalmente se lleva a tris pero ahora nintendo puede tener problemas esta coñera bastante solito ahí sen que no ha llegado a transportarse porque porque moría muy buena sentencia de muerte por parte de sí 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 pero ahí un poco yo lo de meterse hasta el fondo le salió bien porque al final la kill se la llevó la llana efectivamente nintendo si se lo hubiera llevado jorge no hubiera sido una buena jugada porque ha gastado digamos bastante porque si no si no me equivoco también tiro el curar samus entonces es una situación que está saliendo muy bien por eso porque si hubiera sido el revés no tampoco se hubiera provocado esta distancia en farmeo que ahora mismo tiene 25 súbditos por encima samus y esa línea de abajo va a sufrir muchísimo en lo que queda de partida para los monos vemos como los tradeos y si los empieza yin son muy favorables para para este sen pero que contesta un poquito pues para no quedarse atrás sí sí el tema de de sen por ejemplo yo que soy mainar y juego bastantes veces contra sí me toca por pura casualidad es que no es directamente otra sentencia de muerte y agradecer a la linterna el despellejar jorge que no toca el suelo y el que se lleva a triz está haciendo la vida imposible la botlane 1-4 la botlane de los monitos o 3-1 por parte de los chicos de jayans underdog es muy bien jugando tanto triz como samus en estos primeros compases de la partida me está sorprendiendo para bien es decir me gusta la presión que está en ejercicio creo que lo están haciendo muy bien como equipo no solo triz que también está metiéndonos las sentencias de muerte brutales también es que está siempre presente giro no ha estado ni una sola vez falcon abajo si no me equivoco hasta ha intentado ganar arriba pero no le ha salido bien sin embargo giro cuidado que viene con todo ahora mismo el compañero especial contra arben arben tienes que usar la barrera cuidado que te ha pegado todo y la tormenta la tormenta o a puntito de morir también ha estado arben debido a esta chaos storm o tormenta de caos no es como se llama exactamente en castellano y vemos como los chicos de jayans underdog se empiezan al primer dragón de la partida dragón de fuego dragón volcánico dragón de magma y que más rabia os dé así que no va a asegurarse mayor complicación a no ser que no no ha habido épica por parte de nintendo primer dragón 3000 de oro arriba para allá en sanderdogues al minuto 9 y el primer objetivo de la partida junto con la torre la que hay inferior asegurado para ellos esta situación es malísima para y monkeys por dos la partida donde tuvieran resistencia será prácticamente imatable maokai y reksai y encima están empezando mejor que hay monkeys entonces eso condiciona que va a llegar ese momento antes y eso va a provocar que sea muy fácil en una batalla grupal para que hayan sanderdogues y por otro lado porque también el pic de llanas está se está viendo que para mí es un poco el error de la intervención que han intentado hay monkeys tienen una intención muy clara era para hacer el disengage contra la sivir contra el maokai y tal pero el problema es que si no fuerzas un cambio de líneas y no tienes la fortuna que necesitas para no sufrir tanto en early puede pasar una situación como esta en la cual está para no sufrir tanto en early puede pasar una situación como esta en la cual está muy por detrás ahora mismo en lucian y esto creas que no te condiciona no sólo la fase línea sino también que has tenido que mandar a los miembros arriba para poder farmear y aún así te han llegado a tiempo digamos que incluso en las rotaciones están un poquito por delante ya en sanderdogues condicionados obviamente por la situación y bueno también decir que es que falcon ha sido lo que han desaparecido por el momento ya tiene ese nivel 6 como alfajar ya puede proponer un gan que un poquito más serio pero mira una vez más giro arriba esperando en el seto de muerte que esta vez no impactó y aquí viene la sur y meña contra el compañero especial victor tiene que salir aquí como buenamente pueda falcon que le está persiguiendo aún tiene disponible el flash para intentar escapar de esta zona lo tiene complicado pero está corriendo llega también ahora mismo jin que le van a hacer aquí el colapso se tira con el tau de aquí que se la van a dejar al compañero arben aunque está costando bastante matarlo por ahora acaba con el jarben se lleva la kill sobre especial y sentencia de muerte sobre lucia muy buena llega también noca que en última y llega sen también se mete y nintendo con este monzón pasamos a todos jin que tiene el tau en enfriamiento debido a la cazada que habían hecho sobre especial y esto no va a ir a mayores ha acabado ha salvado la situación wow le interrumpe giro el teleport al compañero jin lo que le va a dejar la línea de abajo completamente gratis para jerón y además van a asegurar si no en esta oleada en la siguiente a la torre de la calle superior muy muy inteligente lo que ha hecho giro y además la situación era muy mala para ya años porque hizo un muy buena digamos un muy buen ultimate el miembro de monkeys jin pero al final le salió bien sobre todo porque tris ha estado muy muy rápido para tirar el destello para que no le cazaran a él y a la vez porque jeroma está haciendo muy buena presión abajo y han podido tirar la torre y encima la de arriba van a cavarla si no me equivoco ha habido un bueno parece que quieren luchar ha habido un momento en la jugada anterior que yo dudé porque no sé lo que exactamente hizo nintendo kun que tú dijiste que shen no tenía la digamos la e porque la tenía en cooldown no estoy tan seguro fue un poco indecisión sí bueno una pausa que no creemos que sea por un bujo puede serlo porque perfectamente en este pase a nivel 1 cuanto a nivel 2 tiene 15,2 segundos de cooldown creo que es un poquito más cuando ha sido la acción y acaba de gastar el taunta abajo para matar a víctor y ha sido por esos 5 segundos después del teleport más o menos por eso es lo que creo que lo tenía si 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 yo lo voy a comprobar porque tengo dudas pero aún así no es tanto por el tema del cooldown o no sino porque creo que hay algo que ha parado al shen de tirar la e creo que fue el propio rexai pero no estoy 100% seguro de esto lo estoy ahora mismo mirando a ver si os lo digo en un segundo ah bueno pues pues puede ser podemos hacer aquí teoría de la conspiración sobre qué es lo que realmente está pasando recordad a todos deciros no no lo tenía no lo tenía no lo tenía no tenía taunt no ok pues pues ahí tenemos la respuesta he comentado a todos compartir el stream por redes sociales voy a hacer la de just a la de por twitter por facebook a vuestros amigos mandale un whatsapp a vuestra madre con este link diciéndole mamá entra y que haya ahí hijo tú entra y verás que guay yo que sé cualquier cosa estamos decidiendo quién será el equipo que vaya a esa a esa final presencial de la copa del corte inglés de de lvp de momento recordemos para los que os hayáis unido a última hora es un mejor de 5 entre imonkis y giants underdogs por el momento 1-0 para imonkis no porque hayan jugado ya sino porque tiene una victoria de ventaja al ir por el winner bracket así que bueno parece que ya vamos a volver a la partida el compañero arben tenía un poquito de lag estaba no sé si me he parado por unos segundos pero me he fijado y además le quedaba un segundo de cd al shen es decir por solo un segundo no pudo tirar la e si hubiera tirado la e hubiera pillado el rexai no se si hubiera cambiado mucho porque el rexai igualmente podía aguantar no tiene mole de ceniza rexai bueno ahora hablando de moles jerome con el heraldo eso va a ser inmatable directamente yo creo que ahora mismo tiene que hacer un milagro jorge para poder matar al maokai porque además se está haciendo sobre todo resistencia mágica eso significa que ni manzar ni azir le van a hacer muchísimo daño de hecho vemos que vemos que azir ha optado por este centro avisado de primer objeto por un lado necesario contra victor y maokai pero por otro lado retrasa la build core de azir que es ese diente de nasor y ese de relay así que es verdad que no va mal farmeado arben aguanta bastante bien el farmeo de victor son ambos dos campeones que no suelen sufrir mucho a la hora de farmear la linea pero bueno además lleva una kill el veremos si puede llegar pronto a un pico de poder mínimo el del diente de nasor no que ya te da una capacidad en teamfight de infligir algo de daño efectivamente pero ese es el tema que aunque tengas un poquito de daño no creo que sea suficiente porque encima el victor también se va a hacer ahora rápidamente esa resistencia mágica con la capa de negatron entonces va a tener todavía más resistencia mágica más la que tiene el maokai la que va a tener digamos el rexai que se hará o el solario o cualquier otro objeto si no se lo hace él se lo hará al 3 porque es un objeto básicamente fundamental para esta partida si no se lo hacen sería un error grave muy necesario muy necesario entonces además por el escudo que te da que también va a ser muy útil pero nada los intercambios abajo van a ser prácticamente nulos para ambos bueno la diferencia es que Geron gasta maná y Jin no es lo único que se puede decir ahí efectivamente y además que la situación favorece un poquito a Jin en el sentido de que obviamente Geron no tiene una definitiva que teletransporta al otro punto del mapa pero el mero hecho de que esté ahí haciendo presión provoca que ya si se va puede que tire una torre y si tienen digamos son rápidos los de Jin's pueden evitar que hagan el engage entonces eso provocaría más distancia en oro es una situación muy comprometida para el monkeys porque depende más de un error del enemigo que se van a aprovechar rápido que una acción proactiva porque ahora mismo con rotaciones es muy difícil ganar con toda la situación que estamos viendo en la partida y hablando de rotaciones el siguiente dragón es el que menos le gusta a la mayoría de jugadores que es el de aire pero claro en composición de Sivir y con una ventaja que estamos viendo que a nivel de rotaciones ehh Giants and the Dog va por delante si aseguran también ese dragón que tal y como está la partida no debe tener problemas en hacerlo si les puede ayudar muchísimo a dirigir y a llevar la batuta en este macro game Efectivamente es que la situación es muy 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 favorable a Giants porque pase lo que pase encima van a escalar mejor es decir si no si no son capaces de y monkeys empezar a hacer cosas ahora que encima como bien he dicho lo veo difícil porque dependen más de un error del enemigo Ojito Jerón que se mete debajo de torre contra allí lo va a explotar sale con todo doble destello por parte de los torrenes el pinpollo no va a ser suficiente y Jerón que te has metido donde lo llaman no tienen forma de perseguirlo destello el prender el tornado nintendo que llevas aquí sobre el árbol pero no vas a acabar con el madrid ya como se cura Jerón Jerón por favor acaba ya nintendo se lleva aquí sobre el arbolito pero despliegue de recursos que acaba de hacer nintendo con una llana el destello y el prender para acabar con un Jerón es verdad que tienes el dragón vivo y yo creo que esto es rentable si ahora buscas ese dragón en un 5 contra 4 pero si dejas que respawne Jerón y tiene un teleport disponible sinceramente yo a nivel personal no creo que haya merecido la pena bueno al fin y al cabo también tienes que tener en cuenta que cualquier cosa que les beneficie ahora mismo mi monkeys es bienvenida aunque sea simplemente 400 de euros menos en la diferencia cualquier detalle les va a poder meter más en la partida entonces quieras que no si te arriesgas a que luego puedan ganarte por otras razones pero cuidado con el teleport que está haciendo ahora mismo Jerón y ojito que podemos tener fiesta se tira también ahora mismo bajo giro Jerón puedes tener muchos problemas Jorge bueno muchos problemas no estás sentenciado estás aplazando un poquito lo inevitable de hecho la cámara dice que para qué vamos a verlo porque eso va a ser una masacre a ver si llega no no va a llegar a meterse debajo de torre el pinpollo que le impacta y además llega ahora Trid porque kill para Jerón y buena rotación aquí por parte de the monkeys para meter un poquito de peso en la calle central pero no tienen minions tampoco podría hacer mucho más y ahora mismo el problema también es que aunque lo hagan si se hubiera movido un poquito más rápido si no hubiera mandado a rexai tanto para allá porque rexai en el momento en el que ya ve que giro básicamente ve en el momento que ya está sentenciado Lucian puede moverse hacia el medio y evitar esa rotación que intentó digamos los monos le salió bien pero aún así no es suficiente daño como para tirar la torre por lo tanto tampoco han ganado nada con ello y se van a llevar otro dragón encima el dragón de aire siguiente que sale es el de fuego vamos a tener aquí un pequeño pomerico al que ha sido el primero también ah el de fuego es verdad vale si pues ahora mismo dos niveles arriba para la de carry de Jens and the dog es para Samus y Jerome que no se lo piensa llega a line y se tira encima de Jens y vamos a vamos a pegarnos Malzahar que también está rotando por la zona Falcon que puede ser bastante decisivo a la hora de ese daño porcentual Jerome que se está viniendo un poquito arriba va echando muy bien va echando muy bien Jens y yo creo que con el combo de habilidades enteró puede bajar puede bajar vamos a ver que puede caer aquí el combo entero se mete Jens y llega Falcon con todo sobre Jerome Jerome que sale muy bien el combo brutal por parte de Malzahar mete el ulti mete el ulti no tiene mana no tiene mana, Falcon para el ulti llega la literita de 3 salta por la mínima y se mete con todo special cuidado que puede acabar con Nintendo Arben se está pegando el suelto contra 2 el stun que no llega a tiempo Arben se lleva aquí el super special pero la de Jens es el que tiene el problema es el euro contra 3 aquella superior se mete Jens con todo Samus mientras tanto en medio ha matado a Arben esto ha sido un 3 por 1 favorable a Jair Shander Dogs y esto se ha tan sentenciado y me ha llegado Jorge ahora a perseguir a Samus con todo intentando hacer la épica pero amigo te saca a todos niveles ha tenido que gastar Samus nada ahí para escapar con vida de esa jugada y menuda pena que Falcon se ha quedado sin mana para el ultimate puede llegar Jiro ahora muy buen destello por parte del jungla de los monitos para evitar el knockout por parte del Jiro y una pena que se haya quedado sin mana Falcon en esa acción arriba si y además también muy desafortunado lo que pasó con Samus porque llegó desde bastante lejos con el alacaza de Sivir y fue capaz de cazar a los dos miembros de Monkeys tanto Arben con Azir como Nintendo con Janna pero sobre todo porque Janna intentó lanzar su definitiva y lo pudo parar un poquito Samus pero no fue suficiente y después acabó matando a dos personajes que estaban ya muy poca vida por el duelo que habían tenido con el especial entonces muy bien en rotaciones 3000 de oro arriba para Samus frente a Jorge 3000 de oro no si eso ya es prácticamente que es que no nos pueden parar ahora mismo a Sivir no la pueden parar en daño si fuerza una teamfight Giants es prácticamente ganada seguro porque es que no hay ninguna situación en la que 5 para 5 pueda ganar en el momento que estamos en partida y con esta diferencia de oro y además con el segundo dragon que va a salir ahora infernal como se lo lleve en Giants es el segundo que estackean un 16% de daño ya que eso ya son números ya estamos hablando de algo bastante más grande que lo que estábamos acostumbrados recordemos que anteriormente el primer dragón te daba un 7 o un 8% de ADAP un 7 creo que era como perdona el primer dragón que daba antes anteriormente puedo recordar que daba 8 pero no estoy muy seguro o daba 8 o lo bajaron a 6 estoy ahora mismo con dudas pero creo que era 8 o 6 creo que era el número par hay que ver ahora uno de 16% que sería el caso es otro número muy bien Giro aquí robando este buffo rojo asegurándoselo, robándoselo a Falcon Falcon que no va mal de momento realmente de hecho a pesar de él haber estado en una kill y Giro en 5 la diferencia de oro como vemos es solamente de 1200 que para como está yendo a la partida no está tanto entre ambos junglas así que es verdad que le ha igualado un farmeo Giro completamente y no ha sido ninguna acción más relevante el jungla de Ivonki busca la cazada Giro en knock-up sobre Falcon el bueno sentencia de la muerte que esquiva con la cinturita el mal zahar aquí vemos el daño que hace el boomerang madre mía Jorge la curación no era necesaria pero ha sido un poquito de panic como pega Samux como pega ese asivir cuando te pilla desprevenido te pega el copo de autoataque reset autoataque con la W y más que te sale Tritt como es el caso sentencia de muerte que falla Tritt pero ya muy bien ahora mismo el despellejar llega también el knock-up la surimeña sale para atrás eso acaba de pasar ahí para el que no lo sepas que lo cambiaron ya no pueden encerrarte contra los muros el ultimate Azir que hace re-votar porque también se bugeaba muchas veces ahí fue un poquito error de Tritts porque si Tritts tiene el despellejar antes de tirar la sentencia de muerte lo hubiera matado seguro lo que pasa es que Tritts prefirió tirar primero la sentencia de muerte y eso provocó que al fallarla porque era más fácil fallar que cuando lo habían ralentizado no pudieran tener suficientemente cadena de ccev y daño como para matar a Azir bueno pero por lo pronto Yayan está jugando muy tranquilo esta partida sabe que no tiene el bolsillo de hecho tienen un control en torre es brutal no han perdido ninguna torre por el momento no solo eso sino es que no tiene pinta que vayan a perder una dentro de poco tiempo y Jin que sigue tradeando con Jerome son dos jugadores que en esta partida ninguno de los dos ha tenido una acción realmente determinante ¿no? se podría decir ese matchup es básicamente metapod contra metapod como les gustaría la gente afortunada a pokemon básicamente porque es que no hay ninguna situación en la que se pueda matar al principio sobre todo se arriesgaron muchísimo los dos es que realmente fue un poco locura por parte de los dos porque si hubiera estado en un jungla cerca de esa situación se hubiera muerto cualquiera de los dos porque no tenían casi vida en el momento en que casi Jin lo mata porque no tenía nada ahora mismo con todas las resistencias que tienen y con el único daño que tienen extra por la capa solar es muy absurdo se van a estar pegando 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 hasta que uno se quede sin maná y ya está pues ahí está está interesante la pelea básicamente absurdo en mi opinión pero bueno así que es verdad que vemos como Arben empieza a hacer un poquito más de daño con este diente de Nashor ya en sus manos pero tal como esta partida no es suficiente a nivel de visión vemos como Imoquiz solo tiene un guardián de visión colocado en la zona azul y uno al lado de sus picuchillos mientras que por parte están cubriendo toda la jungla inferior porque es el objetivo que estaban buscando ahora el Nashor está sobre la grieta el tercer dragón de la partida que aparece en apenas 8 segundos recordemos va a ser el segundo dragón de fuego este dragón yo lo intentaría luchar o intentaría hacer algo al respecto por parte de Monkis intentaría si no lo quieres luchar porque crees que vas a perder la partida a partir de ahí intenta al menos hacer una rotación favorable porque si no van a sacar demasiada ventaja un 16% que puede llegar a ser un 32 si cogen un dragón digamos ancestral ¿no? antiguo sí, ancestral a finales de partida eso puede ser básicamente partida ganada para pues mira las rotaciones arriba Braum destello que usa Geron para salir de ahí ha dicho paso de movidas no quería arriesgar finalmente esta torre que no sé ni siquiera si va a caer aquí se mete Geron debajo de torre a descender para hacer la épica llega también Jorge ahora mismo se suma a sus compañeros ultimate falcon sobre Geron reciente mucho daño el arbolito ahora la torre la está tanqueando falcon se mete con todo Monkai madre mía lo que aguanta este bicho madre mía pero que está pasando aquí a puntito de matar a falcon de hecho usaba allí ese ultimate por si acaso pero esto va a ser un kill y torre por torre pero si en la posición para rotar los chicos de Giants and the Dog es que están presionando la torre y vividor esto ha sido horrible para Monkis porque han tardado tanto en matar al Maokai en tirar la torre que no ha salido ostras uy el destello de Trith que estaba buscando aquí la épica se mete con todo Jinfall y al taunt con el destello sobrevive la torre y mira para ver un nuevo amanecer pero está un poquito la desesperada y Monkis ahora si también es un poco la situación de que si vas a ver que vas a intentar tirar la torre y ves que estás yendo demasiado lento vaquea porque aunque no tires la torre digamos en la situación ahora mismo han salido uno a uno torres pero han tenido la posibilidad de tirar la torre de Inidor que hubiera sido nefasto por parte de y Monkis porque en ese contexto no sacas ninguna ventaja sino que pierdes bastante con la intención de la rotación y cuál es el problema y cuál es el problema aquí que tienes un Malzahar tienes a un Shen tienes a Lucian que está llegando tarde pero el que estaba ahí era una Yana esos campeones no tiran torres no son campeones de tirar torres si llegan a ese dragón yo creo que la partida está ganada pero es el tema en la rotación aquella si sabes que el equipo enemigo tiene una Sivir tiene un Rek'Sai y tú tienes un Malzahar un Shen y una Yana y estás hablando mucho en tirar la torre no la tires porque es que una Sivir una Rek'Sai y el propio Víctor si se llega a hacer el liche que anteriormente se hacía es que te tiran mucho más fácil de las torres y encima están por delante y encima tienen porcentaje de AD por el segundo dragón es un poco digamos situaciones muy 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 a la desesperada por parte de Monkis que ven como la partida está ya en una situación muy muy complicada de ganar bueno por el momento Víctor ha optado por ese centro de Relay además es muy importante en Víctor sí que es verdad que anteriormente lo era más porque como el último y pegaba cada medio segundo pues te mantenía la ralentización más tiempo pero aún así no deja ser un buen objeto en Víctor te da una supervivencia interesante te hace que tu pokeo sea más letal ya que aunque te impacte un rayo tonto ya está ralentizado ya se puede hacer un engage sobre ti entonces es otra forma no es otro uso al Relay por así decirlo antes era para hacer un Premal Slow además del pokeo del láser ahora solo vale para el láser pero es que la vida que te da y tal y como está la partida que acabará bastante bien pues puede hacer maravillas y el otro objeto presuntamente debe ser o predicción del liche como tú comentabas o quizá algo más ofensivo en plan ir a por ese bastón del vacío para poder hacer daño ya que tienen el Solari por parte de el Monkey y yo creo que por un lado o por otro de hecho vemos como empieza a ser un poquito molesto ahora es más fácil de esquivar el segundo láser sí pero es que como te pegue si también al fin y al cabo tal y como está la partida yo creo que la mejor opción es el bastón del vacío porque realmente sabes que mira Rex sé lo que se ha hecho ya claro pero la cuchilla negra ahora mismo es que está muy muy fuerte es un objeto que está muy muy fuerte por eso también ha vuelto la build bueno ha vuelto ha aparecido la build que tiene Luciano ahora mismo la cuchilla negra se hace mucho antes porque antes costaba más oro que lo que costaba ahora combinado y eso provoca que aunque tengas 5 de AD menos si no me equivoco porque en verdad el AD fue un nerfeo pero que no se nota porque obviamente si de 60 a 55 creo a ver no creo que es de 55 a 50 es de 55 a 50 correctidad 20 de enfriamiento 300 de vida y hasta un menos 30% de armadura pero es que es el mero hecho ya de que cuesta mucho menos entonces lo consigues antes y al conseguirlo antes por ejemplo una situación como esta que tienes bastante ventaja es forzar tener más ventaja y al forzar tener más ventaja es como que digamos esa diferencia de AD como que no la notas y encima que el objeto en Rek'Sai es una maravilla porque Rek'Sai la aplica la reducción de armadura muy muy rápido porque es muy fácil que pueda meter un combo de habilidades para poder reducir esa armadura es muy difícil la verdad yo si fuera y Monkeys ahora mismo sinceramente intentaría mira la torre que se mete Samux con todo para acabar con Nintendo no es suficiente el sacrificio es muy bueno le ha puesto la espalda calentiza Samux pero bueno ha sido destello de la de Cargillera de Sander Doges a cambio de la curación por parte de Jorge y aquí viene la caza para huir porque se estaban uniendo tanto Arben como Falcon a la pelea pero Dragón en un minuto y medio es que no debería arriesgar yo debería hacer un poquito un stall en la partida que se dice no aguantarla esperar a ese cuarto Dragón de la partida que sería para ellos el tercero de fuego y creo que con 3 de fuego con un 24% de daño de AP cualquiera de los integrantes de su equipo pueden destruir a los chicos de Monkeys no debían tomar riesgos así es como lo veo yo la partida está en sus manos completamente y partidas más claras hemos visto perdidas por tomar riesgos tontos y el tema es que tampoco tiene mucha resistencia física y Monkeys porque el único que tiene es Shen y ahora mismo la Sivir se come a cualquiera del equipo enemigo que se le ponga la única situación es como la que vimos ahora de Lucian que a una distancia considerable le puede tirar el cooling para poder mantener la distancia y poder pokearle por así decirlo pero es que son 88 prácticamente 90 subidos por encima lo que lleva sobre Jorge es una auténtica brutalidad a nivel de oro son 4500 de oro que es un objeto y medio vaya un objeto y medio bueno depende de que tipo de objeto pero si un objeto y medio más o menos es una auténtica locura y el Víctor por ejemplo aunque vaya más igualado que contra el Azir el problema es que como decíamos el matchup Víctor Azir depende muchísimo de ese principio de partida de que tire la torre o no Víctor y esa torre ya está tirada entonces ahora mismo no tiene la protección Azir que necesita para poder aguantar un poco la partida y para poder hacer daño sostenido entonces Víctor tiene muy favorables uy 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 la sentencia de muerte es buena sobre Falcon pero no va a haber follow up por parte de la verdad es que si cazaban ahí a Falcon y conseguían matarlo el dragón 200% asegurado para ello ya lo es realmente porque aunque tente luchar algo siempre va a tener el teleport de Moakai y es que es muy difícil luchar ese dragón ahora mismo va a intentar robarlo yo no sé si va a intentar Nintendo ella sola con la llana de hecho vamos a hacer un pequeño repaso lo que hace el efecto del tercer dragón de fuego vemos que Rek'Sai con un objeto ofensivo tiene 187 de daño que no está mal y Sivir que tiene dos objetos de daño ¿no? podemos decir el Segador de Esencias y el Filucinito pues Sivir tiene 283 de daño cuidado que Giro tiene cazada la Suri Meña de Arben le escapa de aquí madre mía el daño que propina ahora mismo Special queda muchísimo pero el Solari ha hecho su trabajo ha evitado un impacto del Ultimate y ya es bastante ha sido un poquito la desesperada de intentar hacer daño en zona anteriormente un Víctor hubiera matado a los 4 instantáneamente bueno se hubiera quedado muy cerca sobre todo porque la llana tenía todavía el monzón y podía haber digamos parado con la cura un poquito el peligro del boost del boost le ha pegado el susto que te mata a alguien el susto es neoteas ojito porque Falcon puede estar siendo aquí un poquito baiteado ahí le está viendo con este super vemos como Samu se mete con todo tiene que salir con la linterna la caza es suficiente para escapar de ahí Special que asegura el buffo azul robándoselo a los chicos de Daymonkey 9000 de oro arriba para Giant Thunder Dogs pinta bien para ellos 5 torres a 1 el marcador 4 dragones a 0 3 de ellos de fuego yo ahora creo que le está costando un poquito más de lo que yo pienso acabar a Giants porque tiene una situación muy muy favorable son casi 10.000 de oro por no decir que son ya 10.000 de oro que tienen por encima le está costando acabar no sé si es por la composición o porque tienen miedo o por lo que pasó ya el pasado lunes pero esta partida debería estar finiquitada porque tiene muchísimo daño muchísimo daño por encima del que tiene Monkeys aunque las muertes solo sea de 6 a 8 es que esos buffos de dragón sumado a todos los objetos a todo el oro que tienes por encima que te da mucho más estadísticas por objetos hace que es muy difícil por parte de Monkeys ganar una teamfight hemos visto que lo único que han intentado y que han conseguido para parar la partida muy Arben que te ha metido de llamar a menudo despellejar la Sunimeng que es bastante buena pero acaba de explotar la gente se ha llevado una kill Samu madre mía otra kill que aseguraba también especial Jorge Stasdonete especial se lleva la double kill para eliminar tanto Jin contra Jerome arriba colean el GG por parte de los chicos de Emonkey el teleport que va a llegar aquí para finiquitar la partida al capo gravitacional para evitar que les pueda molestar creo que Arben se ha engorilado ahí sobremanera la idea era buena pero tal y como se ha metido lo han explotado esto va a ser GG pone el 1-1 en el marcador Giant Thunder Dogs que está eliminatorio el mejor de 5 se acaba de convertir en un mejor de 3 de total igualdad de condiciones y Boleto como has visto la partida el planteamiento